hola amigos hoy vamos a hablar sobre una empresa colombiana que seguramente todos los que siguen a texetera la conocen y la han visto anteriormente porque ya hicimos un live con ellos que efectivamente está en el ses y ha querido compartirnos un poco sobre las novedades que trae las cosas que va a mostrar seguramente que espera lograr este año y demás por lo mismo los vamos a básicamente a invitar para que se nos unan y con eso podamos tenerlos aquí entonces esperamos que ellos acepten nuestra invitación qué más fernando cómo va todo hola hola felipe cómo estás me escucha bien está un poco entrecortado pero pero lo veo bien ok estamos muy contentos felipe totalmente muy bien súper emocionado por saber qué novedades nos van a mostrar hoy además porque son una empresa colombiana que está en el ses nos encanta eso es una muy buena combinación tecnología colombia y ses la verdad felipe que la aceptación que hemos tenido de los clientes durante este día y medio porque en colombia son las cuatro pero aquí son es la una pero las visitas de los clientes la aceptación de los clientes ha sido brutal estamos muy contentos felipe y la verdad que somos la primera marca de tecnología iot está en el ses ofreciendo un portafolio de productos en siete categorías la verdad que estamos muy contentos la gente le gustó mucho los productos fernando venga para los que no son muy expertos aclárenos eso de hay obtido o sea la gente dice son dispositivos conectados a la red pero qué puedo hacer con esos dispositivos denos ejemplos no me encanta que hayas preguntado eso porque esta es la diferencia entre digamos conectar un producto a distancia y lo que tiene que ver con domótica digamos que es otra forma de decirlo del IoT es poder programar los productos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes en este caso pues digamos tú te levantas a una hora específica o quieres que la iluminación de tu casa se mueva de acuerdo a tu estado en el trabajo digamos una iluminación más bajita cuando estás en tu casa y en la noche una iluminación más alta o digamos si quieres ir a una determinada hora la iluminación podría cambiar podrías este este llamado automotrizar colocarlos la iluminación digamos en este caso el bombillo que que pueda funcionar de acuerdo a las necesidades de clientes y necesidades que el cliente esté controlándolo digamos eso sería lo que tiene que ver con y también se puede aplicar a otro tipo de productos digamos sensores de apertura sensores de apertura que permiten que cuando se abra un sensor de apertura active otro producto específicamente es la interconexión de los productos ya que BTA casa inteligente funciona es a través de un ecosistema entonces tú podrías conectar como te comentaba un sensor de apertura con una cámara o podrías conectar no sé los bombillos a un sensor y obviamente no solamente a través de la aplicación sino a través de controladores de voz entonces yo no no digamos este tránsito no digamos tú estás allá en colombia pero si me entregabas no me gustaría hacer un paneo para que veas cómo está de lleno claro genial de hecho me encantaría que nos muestre un poco los productos y demás para que la audiencia se dé cuenta de qué cosas hay disponibles listo entonces este te voy a mostrar voy a mostrarte digamos cómo se ve el el test en este momento como digamos estamos estuvimos dando desde afuera como como nos como nos vemos y ahora voy a mostrarte el stand digamos de BTA casa inteligente tenemos la verdad que una súper ubicación estamos prácticamente en el corazón de del del pabellón de tecnología y la verdad que que la gente nos ha visitado bastante bien tenemos una gran aceptación de los clientes y digamos que te pueda contar en este momento pues tenemos los la todo el portafolio de cámaras de seguridad digamos si usted ya conoce pero de pronto algunas personas no lo conocen son cámaras estas son de interiores que permiten que son tienen sonido bidireccional o sea tú puedes hablar a también a través de ella no son no tienes que tener este la persona que está en frente a la cámara no tiene que tener el celular digamos un hijo podrías hablar con tu hijo y saber cómo llegó del colegio claro también tenemos cámaras de exteriores me gustaría que vieras en este caso son cámaras que aguantan digamos soportan perdón soportan lo que la intemperie y además tenemos de paneles solares si son cámaras con excelente solución a quien la alimentación directamente no tengo que preocuparme por tener un enchufe cerca la cámara sino que se alimentan solarmente exactamente tenemos toda la parte del portafolio de alarmas alarma digamos sensores de humo sensores de gas este producto felipe te quiero contar este es el el doorbell o una el vídeo portero es es muy popular aquí en eeuu y nosotros tenemos y la verdad que él es la posibilidad de poder atender la puerta de tu casa desde cualquier parte del mundo entonces solamente lo conectas a tu cualquier persona que esté al frente de tu puerta por timbra y tú puedes conectar contestarle a través de tu celular la única una pregunta para este por así decirlo la audiencia debería tener un servicio especial o sea tiene que pagar un fíos o una vez yo compro el producto ya lo puedo usar simplemente con el wifi de mi casa ya simplemente con el wifi de la casa funciona funciona no como comentaba este es un producto de bt que son totalmente que tiene una característica que tú puedes configurarlo sin ningún técnico pues digamos en este caso si quieres pegarlo lo puedes hacer pero la instalación eléctrica es súper sencilla y la particularidad que tiene porque esta es la segunda generación del doorbell o del vídeo portero que tenemos este año es que tiene un timbre un timbre para que la gente que no tiene celular sepa dentro de la casa pues que el timbre que se utilizó el vídeo portero pero sí parece algo muy básico pero es muy necesario sí sí de acuerdo de hecho hemos probado algunos de otras marcas y algo que a la gente le preocupaba en aquel momento es qué pasa si se me va la luz la alimentación es por medio de baterías sí señor sí tiene tiene baterías y tiene baterías en ese caso perdón tiene las dos las dos posibilidades lo puedo puedes conectar y también tiene batería pero si funciona con batería es interesante tenemos sensores sensores de movimiento y sensores de apertura sí me voy a ir rápido porque quiero que porque tenemos la verdad que muchísimos productos felipe y no quiero me gustaría que poder aprovechar el tiempo que muy amablemente claro que sí ofreciendo el día de hoy perfecto entonces aquí tengo un panelito pero de otras marcas para que lo vea digamos cómo se están otras digamos el flujo de gente a pesar de lo que está pasando con el omicron la gente sigue viniendo y este y la verdad que es muy interesante adicional pues pues tenemos toda la línea de iluminación que tú ya conoces que son bombillos vintage y bombillos led obviamente tenemos todo se controla a través de aplicación o con controladores de voz también tenemos toda la línea de controladores eléctricos eléctricos en este caso también te puedo mostrar tenemos algunas smart outlets algunos cosas muy interesantes que tenemos de bta y por último te voy a mostrar digamos tenemos una especie de ahí me excusas que hay algunas que están teniendo algunos clientes pero de igual forma te cuento sensores de apertura sensores de apertura que como te comentaba tenemos un el bebedero de perros de mascotas un súper producto y este y tenemos también en los dos lanzamientos y este es el primer lanzamiento que tenemos de este año que es el comedero de perros teníamos un comedero anterior pero este está muy mejorado y en este caso pues yo tengo aquí a juan carlos montoya que es el jefe de producto y me gustaría que él te explicara lo que lo que la mejora y este voy a pasar este el audífono para el buenísimo claro que si quieres háblale para que lo escucha a felipe felipe listo bien lo escucho muy muy bajo si puede hablar es que está un poco ruido ahora sí sí lo escucho mejor bueno súper bien buenos saludos a todos la idea es vamos a presentarles dos productos que estamos lanzando en la feria si es aquí en las vegas la idea es ver un poquito como las actualizaciones que trae la marca en que estamos trabajando el primero de mascotas mejorado básicamente tienen dos ventajas grandes y es mejoramos la resolución de la cámara y digamos que hacemos o permitimos que se pueda dar dispensar el gramaje de acuerdo al tamaño de la mascota es decir yo puedo seleccionar que el gramaje quiero dar de acuerdo a la mascota o al tamaño de mascota que tengo sí entonces este es el primero déjeme vamos a interactuar acá un poquito buenísimo listo entonces básicamente la conexión es netamente wifi como lo pueden ver vemos la cámara en vivo en la cámara puedo tomar el screenshot puedo hacer grabación puedo hablar con mi mascota de forma remota y claramente puedo darle comida vamos aquí a generar no sé tres gramos de comida y en ese proceso hacemos todo el proceso de grabación de un mensaje para que mi mascota se acerque y sienta una voz cercana pues de la casa ok buenísimo una pregunta que seguramente los los que tienen mascotas se van a hacer es cuánta cantidad de alimento puedo tener ahí porque si yo me voy no sé una semana es diferente a si me voy un mes cierto el contenedor debería aguantarme cuánto tiempo para saber pues mira el contenedor es un contenedor de 4 litros si el anterior era de 5.5 litros y este es de 4 litros pero pues digamos que una de las ventajas que tiene no podría decirte el número de días pero entendiendo eso más o menos para una mascota mediana deberías tener 4 a 5 días de alimento pues en caso unas vacaciones cortas para vacaciones largas y si digamos que es necesario que alguien vaya y coloque pues digamos que comida pero lo bueno es que si puedo graduar la dispensación digamos que el número de veces que quieran el día entonces no sé quiero que mi mascota coma o dispensen un gramaje específico dos o tres o cuatro o cinco veces al día puedo programar vía app ok fantástico buenísimo este es uno de los nuevos productos no hay más claro el seguro que estamos presentando está amplio prototipo pero lo vamos a mostrar acá es nuestra cerradura inteligente básicamente es una cerradura ahorita vamos a presentar otra tenemos dos pero esta quiero enfocarme mucho esta es una cerradura tipo wifi con conexión wifi la cerradura lo que me permite a mí es generar cinco modos diferentes de apertura entonces tengo huella tengo pascodes o digamos que código a través de número tengo una llave que pues básicamente es una llave de seguridad tengo tarjeta de ref y de que básicamente me genera el acceso a través de contacto y tienen las posibilidades de la de generar códigos o password temporales a qué se refiere con eso desde la yo le puedo decir oye alguien va a recoger mi mascota o alguien va a ir a mi casa a realizar alguna labor le genera un password temporal por tres minutos la persona ingresa y de ahí en adelante el password deja de funcionar sí entonces es muy bueno para esos accesos temporales a la casa cierto pero adicional a eso me genera digamos que todo un entorno de seguridad a través de la entonces pues básicamente esta es una cerradura inteligente tiene cierre automático cierto vamos a colocar un password que tenemos acá creado temporalmente con apertura automática y la llave que pues me permite generar pues en torno pues adicional de seguridad para mi casa ok una pregunta cada vez que se abre esta cerradura me va a mandar mensajes como para saber algún acceso no autorizado o algo así claro ese es uno de los plus importantes ya que tiene ese dos en uno que es generar una alerta tipo sensor donde me genera oye están entrando a tu casa y automáticamente me lo avisa vía y la segunda cosa importante es que me permite activar o desactivar productos del mismo entorno inteligente como cuáles no sé si detecto apertura y cierre de puerta automáticamente activo cámaras de seguridad para tener un doble chequeo entonces tengo como ese doble triple chequeo simultáneo y es no solo funciona la cerradura sino funciona conectada con el resto del ecosistema inteligente buenísimo y qué condiciones hay para este ecosistema todos los productos deben ser VTA o puedo integrarme con algo más sí claro no la idea es que el ecosistema está creado para que tú entres a VTA y te quedes en VTA y obviamente generamos el ecosistema de asistentes de voz que ya lo habíamos mencionado compatibilidad con Google compatibilidad con escenas en Siri compatibilidad con Alexa ese es como el plus que tenemos acá ese es como el plus que tenemos acá que la gente ingrese y todo el tiempo va a recibir productos nuevos para empezar a tener su hogar inteligente ok buenísimo ahora me decía que hay dos opciones de la cerradura ¿no? ya vimos una ¿cuál es la otra? esta es una tenemos otro modelo que es un poco diferente digamos que el sistema o la automatización es similar wow ese es potente está grande claro radica mucho en el tipo de puertas que tienes en tu casa el primero es para una puerta digamos que clásica de un pestillo esta aplica para puertas con doble cerradura con triple pestillo de seguridad y pasadora adicional ¿sí? y ahorita estamos desarrollando una que viene con cámara integrada la cámara permite adicional permitir el acceso vía facial obviamente generar como alertas a través de cámara de seguridad entonces eso vamos a lanzarlas a finales de año pero pues digamos que es una de las cosas importantes que estamos presentando aquí en el CIDES de Las Vegas fantástico más o menos los precios tienen una idea de cuánto van a llegar a costar estas dos que no quiero mostrar vamos a arrancar más o menos en la inicial en 699 mil pesos y aquí vamos a estar cercanos a los 900 mil un millón de pesos en promedio bueno y una pregunta rápida si yo digo oiga quiero empezar en 2022 automatizando mi casa poniendo algo de domótica más o menos ¿qué presupuesto deberías tener para hacerlo con BTA un apartamento pequeño de un solo piso dos habitaciones y una sola entrada? no, yo creo que tú puedes arrancar obviamente claramente depende mucho de las necesidades de cada quien pero yo pienso que tú desde 100 mil pesos en adelante puedes armar ecosistemas tenemos dos millos de 39 mil 900 pesos RGB 16 millones de combinación de colores tenemos tomas inteligentes que arrancan en 49 mil 900 tenemos cámaras de 100 mil pesos a 500 mil pesos dependiendo de lo que necesites si tienes mascotas tú te armas el proyecto completo de mascotas con 700 mil pesos bebedero y comedero inteligente tenemos básculas inteligentes que también las colocamos o las lanzamos aquí en el CIES digamos que ya teníamos un modelo previo pero estamos como lanzando un par de modelos más nueve mediciones en una vía wifi grasa, agua, nivel de musculatura, nivel de huesos se lleva todo el estándar a través de la misma app toda la medida, toda la data y pues básicamente hace parte del mismo ecosistema en esa categoría estamos lanzando este año a mediados más o menos vamos a tener relojes inteligentes con asistentes de voz incorporados y algunos small places pero creo que me estoy adelantando un poquito para lo que viene a estar bueno, súper interesante ahora, última pregunta ¿cuál es el ciclo de vida de los productos? aproximado ¿uno, dos? no, en electrónica, por arrancan en tres años todos nuestros productos están tienen un test de calidad súper, desde origen vienen con test de calidad hacemos test en destino que es Colombia tenemos un departamento de soporte desde la app básicamente tú en la misma app tienes videos en línea chat en línea soporte en línea pueden visitarnos en la aplicación en la tienda también y más o menos el ciclo de vida útil de esos productos es tres años perfecto muchísimas gracias entonces bueno, no, a todos gracias y entonces como te comentaba me gustaría que pudieras hablar un momento con el señor Juan Carlos Barón perfecto si está ahí disponible sería ideal que nos cuente el objetivo del año entonces este señor Juan Carlos si lo escuchan ahí está el señor Juan Carlos ¿puedes hablarle? Juan Carlos, ¿cómo está? bienvenido al live lo oigo bastante bajo creo que que toca que hable un poco más duro mucho lo ponemos aquí entonces lo vamos mucho mejor mucho mejor oigan quiero decirle que nos encanta lo que está haciendo BTA no solo por por representar a Colombia en el CES sino por tener un ecosistema de productos tan nutrido así que nos encantaría que nos cuente un poco ¿qué sorpresas o qué podemos esperar de BTA durante el 2022 a nivel corporativo? bueno la idea de sacar el CES también quería contar un poquito la historia de por qué estamos acá Colombia ha sido un país espectacular donde hemos desarrollado la aplicación y donde hemos tenido una acogida impresionante somos líderes en el país en este momento tomó la decisión de oiga esto porque tenemos algo que pensábamos que era único y estando acá en el CES lo hemos publicado y ninguna compañía tiene el ecosistema que tenemos nosotros todo en una sola aplicación pero cuando llamamos al CES y dijimos queremos poner nuestra nuestro stand queremos exhibir nos dijeron pero venga ustedes son colombianos creo que se equivocaron de feria es una feria de tecnología nosotros le dijimos no 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 estamos no nos hemos equivocado no es fácil pero insistimos mucho finalmente hicimos una presentación y cuando hicimos la presentación que por favor por fin nos dieron el espacio para hacerla pues se dieron cuenta del potencial y nos dieron un espacio que tenemos actualmente en este momento en uno de los principales pabellones de la feria estamos prácticamente en la entrada si vemos un poquito hacia allá hacia la entrada y hemos tenido una acogida increíble que han venido muchas compañías europeas americanas y sudamericanas a ver qué posibilidades qué oportunidades muchas tenemos y todo va muy bien entonces estamos muy contentos creo que este ha sido un aprendimiento súper interesante un gran apoyo de todo mi equipo gente de marketing gente de desarrollo de producto y todos colombianos por eso estamos absolutamente orgullosos de estar acá y lo que esperamos es eso internacionalización con esta marca es desarrollar muchos más productos y seguir creciendo eso esperamos estarlo bueno una pregunta que a todo el mundo nos asalta es qué se siente estar codo a codo con marcas tan grandes como por ejemplo Samsung que tiene su SmartThing y con algunos otros que tienen temas de domótica desde hace mucho tiempo o sea estamos a la altura nos falta en qué vamos no es un reto súper interesante pero nosotros tenemos algo que ni siquiera ellos tienen y es esa ese ecosistema global no sé si aquí de pronto podemos mirar una parte donde nosotros tenemos acá la feria y mostramos que tenemos bioseguridad tenemos iluminación tenemos electricidad alarmas controladores productos para las mascotas que son espectaculares que la gente nos mostró productos de la vida o sea de vida y somos compatibles con Google con Alexa y con Siri y esas compañías casualmente como Samsung que son unas compañías gigantes que admiramos mucho pero no tienen esa compatibilidad no tienen esa flexibilidad que nosotros tenemos voy a decir una cosa que parece increíble pero nadie en el mundo tiene lo que nosotros tenemos actualmente hoy entonces estamos muy orgullosos y sabemos que tenemos que defendernos por tener esa esa facilidad esa versatilidad esa esa innovación que tenemos nosotros fantástico ahora en donde se consiguen los productos yo he visto en almacenes grandes como de grandes superficies pero nos puede contar más o menos en qué puntos los colombianos lo pueden conseguir claro los puedes conseguir en todas las grandes superficies en tipo Home Center Antosco Panamericana Jumbo bueno en 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 también la gente de Apple también se ha interesado en los más centros en prácticamente todo el retail colombiano se puede conseguir y también a través de muchas páginas web bueno y como son muchos e-commerce buenísimo como son colombianos algo que nos están preguntando es si por ejemplo el videoportero que mostraron que estuvo supremamente interesante y que compite con algunas otras marcas tiene el estándar de alimentación de 110 voltios que tenemos acá ¿cierto? creo que la respuesta es obvia pero acá la están preguntando perfecto no realmente muy interesante y un gran orgullo que sean colombianos y que efectivamente pues tengan todo lo necesario para competir codo a codo con esos grandes gigantes que están allá de nuevo felicitaciones muchas gracias por el tiempo y muchas gracias todo lo que hemos visto a través de su espacio que es muy interesante y hemos aprendido incluso con ustedes también mucho muchas gracias listo que estén muy bien buena tarde y mucha suerte en el CES gracias chao chao